¡Es el pequeño delfín que hacía! Y pues bueno, les voy a contar más o menos cómo fue la historia y cómo es que salí Igual les voy a estar dejando algunos pequeños clips de cómo salgo Y pues bueno, ya después me irán entendiendo y les iré acompañando de videos Pero bueno, vamos sin nada, sin más, vamos a comenzar Todo esto comienza en febrero del año pasado, así es Todo esto comienza en febrero del 2021 Yo ya estaba empezando más o menos en esto de la actuación Ya saben que yo estaba y estoy actualmente como extra Y pues bueno, ya había salido en la novela de Quererlo Todo Y ya había grabado el comercial con Pati Mesa El comercial de Emperador, el cual nunca salió, que igual la historia estará por aquí arriba El chiste es de que justamente ese día que yo salgo de grabar el comercial de Emperador Me llega un mensaje Un mensaje que me decía Hola, buenas tardes Te gustaría participar en un proyecto que está por comenzar Tendría secuencia, duraría un mes Yo me quedé pensando y dije Ok, claro que sí, yo quiero ir a ese proyecto Porque amigo, estoy empezando, no tengo nada, así es que vamos para allá Yo dije que sí, pero el problema fue cuando me dijo Te tenemos que hacer una prueba de antígenos La prueba de la nariz Cabe recalcar que una semana antes Para el comercial de Emperador A mí me habían hecho la primera prueba La cual me dolió bastante Entonces, como yo ya sabía que las pruebas duraban una semana Y apenas se habían pasado cuatro días Yo me empecé a poner de payaso Así es, lo reconozco, lo admito Manuel, sin ser nada Empezó, no, es que otra prueba ¿Cómo crees? ¿Me va a volver a doler la nariz? No, no, no Me empecé a poner de payaso El chiste es de que, platicando con mis papás Les dije, ¿saben qué? Yo, sí me da, o sea, a mí sí me dan ganas de ir a ese proyecto Lo que no me dan ganas es de hacerme la prueba Entonces, le voy a decir que sí Y si a donde me mandan a hacerme la prueba Me queda cerca Entonces voy y me quedo en el proyecto Y si me mandan lejos No voy, digo que no pude Y ya está, me llegará otro Mis papás dijeron que sí, que no había ningún problema Y resulta que Por casualidad del destino Por cualquier cosa así Nos habían dicho La prueba se la sí vamos a mandar a hacer Hacia el norte de la ciudad Pero ahorita la vamos a hacer Un poco más para abajo Porque les queda muy lejos a la mayoría Entonces la prueba se va a hacer aquí Cuando me meto a ver dónde se hace la prueba Me doy cuenta de que está a 15 minutos De donde yo vivo Y dije, ok Yo creo que esto de aquí ya es una prueba Yo creo que esto de aquí ya es una señal De que Manuel, tienes que ir Y dije, ya está Me voy a aguantar 30 segundos de dolor A lo mucho Y voy a tener un proyecto Venga, vamos Voy Llego Y me dicen ¿Sabes qué? Esto de aquí consiste en algo muy básico Es algo muy sencillo Pero solamente Vamos a necesitar a 3 Kraken Tú vas a hacer uno de estos 3 Kraken Y pues bueno No te vamos a pedir un vestuario en particular No te preocupes Nosotros te lo vamos a proporcionar Pero va a ser una botarga Entonces yo A mí me dio mucha risa Yo dije Amigo, voy a hacer una botarga Voy a tener una botarga épica Voy a hacer un Kraken ahí Con muchos tentáculos Voy a hacer el pulpo más grande Y después me di cuenta De que esta era mi botarga Esto Es una mierda Oh sí chicos Una botarga Pues bastante pequeña Muy chistosa Y muy caliente Muy, 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 muy caliente El chiste es De que a mí me dio risa Y me dijeron Si estás dispuesto A hacerlo así Y a grabar así, 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 así Lo vamos O sea, te contratamos A la producción Te escogió a ti Entonces nada más falta Que tú digas que sí Yo les dije Claro que sí No hay ningún problema Me voy a ver muy gracioso Voy a ir comenzando Y sé que esto de aquí Va a tener un gran impacto Nos empezamos a reír Y me dijeron Ok, en una escena Ustedes tienen que bailar Entonces Vas a ir Van a ser dos días Los cuales tú Vas a ir a ensayar Y no te preocupes Te vamos a pagar el ensayo Yo dije Ah, mira, perfecto Que voy a ir a ensayar Y aparte me van a pagar GG ¿Qué más quieres? El chiste es de que fui Y llegando ahí Oh sí chicos Me encontré Nada más y nada menos Que al bueno de Ricardo O'Farril Así es Él va a ser un papel Un poco importante Para esto Porque Pequeño spoiler En una escena Tengo que pegarle A Ricardo O'Farril Y a varias personas Siendo Una Pulpo Siendo un craque Entonces Si quieres saber Esa historia Deja tu like En este video Y deja en un comentario Hashtag Manu golpeador Pero bueno Dejando eso a un lado El chiste es de que Yo lo conocí Porque yo a Ricardo O'Farril Le tengo un cariño Muy grande Ya que me gustan mucho Sus stand-ups Y así El chiste es De que el haberlo visto A mí me causó Mucha felicidad Me causó mucha Mucha emoción De decir Amigo Este proyecto es para mí Y aparte estoy con él Esto Me gusta mucho El chiste es de que Empezamos a grabar Y me enseñaron La coreografía Yo la estaba practicando Y la estaba practicando Así Nunca Ya, ya A ver Ah, no A ver si me veo Con mi letra Ya sé cómo Pim Voy a hacer La coreografía La de Desde el principio Esa va a ir Así Yướp Ya, ya Ya, ya Ya, ya Cha, 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 cha reflejado en la plataforma de HBO, me doy cuenta de que no es para nada como yo lo había imaginado, como yo lo había pensado, porque a nosotros no nos dicen toda la historia, solamente nos dicen ustedes van a hacer esto y esto y esto y esto, ¿saben? Nos lo van poniendo por escenas, en ningún momento nos hablan de qué va la serie, de qué trata, en qué capítulo, ni nada. La vi, o sea, vi la serie y me puse a pensar y dije, bueno, esto no es lo que yo había pensado que iba a hacer, pero a final de cuentas me voy muy contento, me voy muy feliz porque las anécdotas y los recuerdos son muy buenos. Algunas de ellas, que si ustedes dejan un buen like y lo comentan, como ya les había dicho, es la vez que le pegué a Ricardo Farrell, la vez en la que estuve gritando en la calle a las 3 de la noche en Polanco, también la primera vez en la que me quedé dormido en un llamado en media escena, que también fue algo muy gracioso, y pues muchas, muchas más historias y anécdotas. Pero sí, así es como salí, así es como me convertí en un Kraken, que tenía tentáculos, y nada, es un recuerdo y es una serie que, después de que pasó un año, bueno, pues sí, después de que pasó un año y acaba de salir, la veo y me pone bastante feliz, bastante contento por los recuerdos. Es más chicos, yo espero que este pequeño video les haya gustado, ya saben que fue así, me pueden apoyar con su buen like, comentando y compartiéndolo con todos sus amigos y suscribiendose para mucho más. Les recuerdo que todas mis redes sociales van a estar en la descripción de este video, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch o cualquier otra red social más que vaya a salir y que yo vaya a tener. Es más chicos, cuídense, yo soy Manuel Nolan y nos vemos hasta la próxima. Chao.